Una deuda más para la comuna dejó el exalcalde de Benito Juárez y ex candidato a gobernador, hoy procesado por delitos federales, Gregorio Sánchez Martínez, debido a que le tomó la palabra al secretario municipal de la Policía y Tránsito, general retirado Urbano Pérez Bañuelos, al despedir a más de 60 policías, pues estos ganaron el caso y ahora tienen cinco días para liquidarlos como marca la ley. El informe fue enviado por el Tribunal Superior de Justicia, donde ponía en conocimiento a la comuna Benito Juárense y ordenaba a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito realizar las diligencias pertinentes para la liquidación a los 63 policías preventidos que fueron despedidos injustamente el pasado noviembre del 2009. La comuna tendrá que pagar a los expolicías días caídos, prestaciones aguinaldos, todo lo que marca la ley federal del trabajo, el cual tiene un plazo de cinco días para hacerlo. Mientras tanto, este egreso para la tesorería municipal es un duro golpe más porque ya también en días pasados perdió un caso donde una persona de oficio mecánico les embargó una cuenta luego de dos años que fue atropellado por una patrulla de seguridad pública. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.